Simplemente imaginaria Solo soy tu fantasía El amor que te inventaste En la soledad de un día Lo que pasó, lo ha pasado Es una idea que tenías Que te parecía tan real Que tú creías que existía Simplemente imaginaria Solo soy tu fantasía Y solo quedó el mar Y después del mar no quedó nada La música en la brisa Y tus caricias en mi alma Y solo quedó el mar Y después del mar no queda nada Tu reflejo en la arena Se marcha Y yo soy Simplemente Imaginaria Imaginaria Lo que pasó, no ha pasado Es una idea que tenías Que te parecía tan real Que tú creías que existía Simplemente imaginaria Solo soy tu fantasía Y solo quedó el mar Y después del mar Y después del mar no quedó nada Tu reflejo en la arena Y se marcha Y yo soy Simplemente Simplemente Imaginaria Y yo soy Simplemente Simplemente Imaginaria Simplemente 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 Gracias.